Estoy observando tu forma de ser No me está gustando que te veas muy bien Oh, 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 qué bella que te ves Oh, 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 qué bella que te ves Ahora estás adentro No podés salir Vamos más adentro Que van a venir Vos te vas a enojar Vos te vas a enojar Baila si vives Ya tiene el momento Cierra los ojos Respira música sin fin Todo se torna Medioso y obsesivo Y sé que Yo me voy a enojar Vos te vas a enojar Gracias por ver el video